Hemos invitado hoy a la aventura del saber al autor de este libro. Quien tiene una marca, tiene un tesoro. Agustín Medina, uno más de la decena que tiene escritos... ...sobre su especialidad, que no es otra, sino la publicidad. Agustín es hoy una referencia en nuestro país. Ha obtenido todo tipo de reconocimientos, como el premio de honor... ...del Club de Creativos de España y el mayor honor de todos... ...que es el éxito profesional allá por donde ha pasado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Exagerado el tema, pero bueno. Creo que no. ¿Por qué una marca tiene un tesoro, Agustín? Pues porque hoy día tener una marca es el mayor patrimonio... ...que puede tener una empresa, por supuesto. Y creo que también a nivel personal también es importante. ¿Y qué es una marca exactamente, Agustín? Pues una marca es la imagen, la personalidad que transmitimos a los demás... ...y que todo el mundo trabaja en función de tener esa marca. Ahora estoy escribiendo el prólogo de un libro de un amigo... ...que cuando describe lo que es el marketing y todo esto, dice una cosa muy interesante. Dice, nosotros cuando nos levantamos por las mañanas, nos planteamos ya cómo vamos a transmitir... ...nuestra marca al mundo ese día. Desde el momento que decides qué te vas a poner, porque hoy vengo aquí yo... ...y me pongo muy guapo vestido de negro, o voy a ver no sé qué, o tengo una reunión con un cliente... ...y te vas poniendo cada día un poco en función hasta la vestimenta que tienes, cómo te arreglas... ...estás cuidando tu imagen, estás creando tu marca. Estás creando tu identidad, que es un poco lo mismo, pero digamos en el terreno de la empresa. Entonces, por ejemplo, dirías que la marca de un producto es la suma de las campañas publicitarias... ...que se han ido haciendo a lo largo del tiempo y han dado ese producto a conocer. Bueno, eso es una parte solamente, yo creo que hay algo más que lo que son la publicidad. La marca se transmite también a través de otras actividades que no son puramente publicitarias. Las relaciones públicas de la empresa, la relación con lo que hoy se llama los stakeholders... ...toda la gente que se relaciona con la empresa, desde los accionistas de la propia empresa... ...hasta los clientes, los proveedores, toda la relación que hay con ellos... ...y se va transmitiendo una imagen de la empresa en cada uno de estos sectores... ...y todo eso conforma esa identidad. Y el producto, supongo que también, ¿no? El producto también, lo que pasa es que los productos cada día son menos importantes. No, pero es el que llama mucho la atención, ¿no? ¿Y tú crees que podría haber, por ejemplo, una marca de un producto... ...que te está vendiendo lo contrario de lo que el producto es? Lo puede hacer, lo que pasa es que es difícil porque, bueno, decía no sé quién... ...que tú puedes engañar a uno una vez, pero no pueden a todos todas las veces, ¿no? Yo creo que la publicidad lo que hace es un gran escaparate. O sea, si tu producto es malo, al final, bueno, puede que la primera vez los engañes... ...la siguiente vez todo el mundo va a saber que es malo, ¿no? O sea, no, no se transmite una buena identidad de un producto malo. Lo que sí puede ocurrir es que un producto bueno, ¿no? Bueno, bonito y barato, no llegue a venderse, ¿no? Claro, porque hay un concepto que se llama la calidad percibida... ...que no es lo mismo que la calidad intrínseca que tienen los productos. O sea, tú puedes tener muy buena calidad, pero si tú no eres capaz de comunicarla a los demás... ...pues es como si no la tuvieras, o sea, es decir, que lo que cuenta es la calidad que percibe... ...la persona que recibe la información o el mensaje, ¿no? Entonces, hay cantidad de buenos productos que no logran tener una buena marca. ¿Y cómo se consigue una buena marca? Pues, hombre, es un proceso complicado. Es un poco, como decía, como las personas. O sea, la marca tiene una parte que es la identidad. Tienes que tener una identidad propia para poderla transmitir. Y eso, pues, hay que tener una estrategia concreta de qué es lo que quiero transmitir de mi empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir a la gente de mi marca? A partir de ahí tienes que tener notoriedad. Y para eso influye la televisión. Vamos, la prensa, la radio, la televisión, los medios publicitarios o no... Para conseguir una notoriedad. O sea, que la gente te conozca. Porque si no te conocen, tampoco. Y finalmente tener una percepción que, digamos, lo que se llamaba un poco antes el patrimonio cultural, ¿no? Lo que sería un poco el feedback te da la gente. O sea, decir que la reputación, en otros términos, ¿no? La reputación, que es lo que consigues con todo esto. O sea, la reputación que puede ser buena o mala. Pero esa reputación sería el resultado de ese proceso, de esa estrategia de crear una identidad de marca. ¿Y qué relación hay entre marca e imagen? Pues todo. Porque hoy día vivimos de las imágenes. O sea, hoy día realmente ya no... Es más importante la imagen de las cosas que las cosas mismas. O sea, cada día más. Porque hoy día con Internet, además, pensamos que lo conocemos todo. O sea, hemos visitado todos los países del mundo a través de las imágenes. Nos enteramos de las noticias a una velocidad de vértigo. Y eso nos hace creer, a veces, equivocadamente, que lo sabemos, que hemos estado allí, ¿no? Y que lo conocemos. O sea, cada día vivimos más de esa superficie de las cosas. Y más que de las cosas, realmente, ¿no? Más que de los nombres, incluso. Bueno, los nombres son otra cosa. Yo creo que la gente confunde, a veces, un nombre con una marca. O sea, decir que... De hecho, fíjate que antes las marcas se ponían... Bueno, siempre busca. Cuando la gente quiere poner una marca, un producto, dice... Bueno, que la marca sea cortita, que diga algo relacionado con el producto. O sea, decir, que cuente algo de lo que hace el producto. Y esto, de hecho, hace muchos años, en Estados Unidos, todos los productos que hemos tenido muchos aquí, procuraban hacer ese contenido del producto en la marca como, por ejemplo, Close Up, que era un dentífrico, ¿no? Pues muy cerca. Mr. Proper, que luego fue aquí, Don Limpio. Pues, Mr. Proper. No sé, Blaupung, los alemanes, Punto Azul. Lo que ocurría es que luego esto trasladabas a otros países donde la gente no tenía ni idea. Claro. Porque no hablaba inglés o no sabía qué significaba eso. En cambio, la imagen. Y funcionaban igual. Es decir, cuando Mr. Proper se pasa a Don Limpio aquí, las ventas siguieron igual, no pasó nada, ¿no? O sea, decir, un nombre no es una marca. Un nombre es solamente una identidad, pero a veces el nombre muy complicado favorece a la marca. Suez, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente en muchos lugares de España no sabe muy bien ni pronunciarlo, pero de repente, pues, eso le ha hecho tener una identidad interesante, ¿no? O sea, que no hay que confundir nombre con marca, ¿no? Hay gente que ha triunfado llamándose Severiano Ballesteros, que era muy difícil de pronunciar en todo el mundo. Bueno, luego se quedó en SEBE, ¿eh? Luego se quedó en SEBE, la gente ya lo reduce. Pero no tiene nada que ver. Tú puedes, a veces es bueno llamarse Goomersin, ¿no? Es decir, porque de repente, pues... Eres el único. Eres el único tipo que hay ahí que se llama así, ¿no? Oye, y las marcas blancas que hubo un tiempo en el que... Yo creo que no existen las marcas blancas. O sea, es decir, la gente dice, no, yo compro... Sí, tú compras, pero compras dentro de determinados parámetros. Es decir, no es lo mismo la marca blanca del corte inglés que la marca blanca de Mercadona o la marca blanca de Día. Entonces, tú a lo mejor compras la del corte inglés o compras la de Mercadona, pero no compras la de Día. En fin, que la gente decía también hace años, ¿no? Yo lo de Targentes compro siempre el que está en oferta. Y era mentira. O sea, compraban de los tres líderes el que está en oferta. Pero nunca uno que era mucho más barato. Compraban los tres, Skip, Colón, Ariel, el que fuera, ¿no? O sea, que marca blanca realmente siempre hay una imagen detrás de la marca. Cuando tú compras la marca Mercadona, estás comprando lo que significa para ti Mercadona, ¿no? Y que no es lo mismo que significa el corte inglés o que significa Día. Ajá. Interesante, ¿no? Aún así, las marcas blancas es un proceso que curiosamente empezaron en los años 90, a principios de los 90, y han llegado a tener el 30%, en este momento el 30% del mercado. Lo que llaman marca de distribuidor, se llama hoy día, ya casi no marca blanca. O sea, marca blanca es porque en principio eran blancas, no ponía más que lejía o lo que fuera, no ponía más. Ahora ya son marcas de distribuidor. Pero no han crecido a partir de ahí. Y han estado, independientemente de las coyunturas, o sea, no es que la gente lo comprara por precio, porque en un momento era más barato. En años de crisis han seguido creciendo igual que cuando en años de bonanza, ¿no? Y han llegado a un 30% y ahí están, más o menos, que no se mueven hace tiempo. Oye, y lo del marca España, por ejemplo, que se puso hace algún tiempo muy de moda y que, bueno, hablaba del país en términos que algunos consideraban, o considerábamos, un poco reduccionistas, ¿no? Quiero decir que España no es solo una marca, ¿no? Claro, yo creo que, no sé, para mí el problema que quizá ha tenido Marca España es que no ha habido una estrategia detrás, ¿no? O sea, que se ha hecho Marca España, pues a niveles muy individuales. Ahora el Real Madrid, el Barça, por otro lado, los, no sé, como un poco, no ha habido una estrategia detrás para decir qué queremos comunicar de la marca España, o sea, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y con qué gente vamos a contar. Y yo creo que ese ha sido el mayor defecto. Quizá la gastronomía, ¿no? Se salva de eso, ¿no? Sí, pero también de por libre, o sea, la gente conoce a Ferran Adrià y saben todo lo que se ha hecho, pero como de una manera casi casual, vamos a ver, no ha habido una estrategia detrás. O quizá la hay de una manera muy aislada, ¿no? Yo creo que tenía que haber alguien, un organismo, alguien que pensara en una estrategia donde estuviera la gastronomía, donde estuviera el fútbol, donde estuviera la cultura, donde estuviera el turismo, donde estuviera todo agrupado en función de transmitir una marca, una imagen única, ¿no?, del país. Oye, ¿y marca ciudad? ¿Hablas también de ello en el libro? Sí, bueno, ese es un tema que, bueno, tradicionalmente, hace ya muchos años, las ciudades se han identificado por algo, ¿no? Por ejemplo... Un monumento, ¿no? Claro, tú ves la Torre Eiffel, París, ¿no? Ves el Empire State, dices, Nueva York, o la Torre de Londres, y eso. Entonces, eso se ha ido fomentando y ha habido ciudades, en España tenemos el caso de Bilbao, por ejemplo, que era una ciudad muy anodina, más bien una ciudad, pues no sé, en la época muy industrial, oscura, y que el Guggenheim, que fue muy criticado en su época, porque costó 20.000 millones de pesetas de la época, y decían, esto es un disparate, gastarse en esto, al final ha sido una maravilla para Bilbao, ¿no? Ya no, o sea, alrededor del Guggenheim ha crecido toda una infraestructura de hoteles de cinco estrellas, y hoy día el turismo, incluso, los americanos de más de 50 años, con un cierto poder adquisitivo y un cierto nivel cultural, que vienen a España, antes visitaban Barcelona, Sevilla, Madrid, y ahora Bilbao entra dentro del paquete, o sea, Bilbao se ha puesto en el mapa con eso, ¿no? O la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia, o sea, es decir, es ese tipo de identidad que se busca. Oye, y la marca personal, que nosotros hemos hecho incluso cursos aquí de marca personal, pero eso sí que se identificaría quizá con la identidad, ¿no?, con la articulación de la identidad de una persona, o con... Sí, pero que es la misma historia, que las empresas tienen que tener una estrategia detrás, ¿no? Yo creo que hay, yo cito en el libro gente como Madonna, o como, por poner un ejemplo más frívolo, está Paris Hilton, que tienen una gran marca personal, bueno, Paris Hilton, ha ganado 2.500 millones de dólares en los últimos años con su marca, con perfumes, vendiendo moda y dando conciertos como disc jockey, ¿no? Pero esta mujer tiene detrás una estrategia muy clara, yo la oí en una entrevista, ella se hizo famosa con el programa este que tenía en reality en televisión, que era Simple Life, y ella tiene muy claro que va de tonta por la vida, pero que, bueno, la tiene muy clarito qué es lo que vende, ¿no?, y quién es la gente que la sigue, y ella dice, el secreto, pues hay que tener un buen equipo, hay que tener una estrategia detrás, hay que tener una relación constante con la gente que te sigue, con los fans, y tal, 2.500 millones de dólares en poco tiempo. Yo me acuerdo de una película, no sé, seguro que la has visto, ¿no?, en los años 50, una película americana que hay alguien que no tiene mucho dinero y decide gastarse todo lo que tiene en hacerse fotografías que la ponen por toda la ciudad, creo que era una chica, y acaba siendo famosísima, sería un poco eso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tú puedes ser muy famoso porque has salido en la televisión y de repente, pues, le hace gracia a la gente y te haces famoso. ¿Cuántos hay en este momento en los realities? Pero eso no significa que detrás tengan una marca interesante, ¿no?, incluso los propios futbolistas, o sea, es decir, que Ronaldo tiene una gran marca, Messi tiene una gran marca, pero no hay una estrategia aparentemente fuerte detrás, ¿no? Pues la estrategia no es muy... no sé si esto es cuando se les acabe el fútbol, o sea, viven de meter goles todos los domingos y tal, cuando la gente empieza a olvidarse de ese tema, han construido realmente una marca para entrar en otros sectores como otra gente, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, o sea, que tienes que construir una marca con un criterio, con una estrategia detrás y con un objetivo, claro. Muy bien, Agustín, de verdad, ha sido una charla muy provechosa, muy entretenida, muchísimas gracias por el libro, por la charla, por todo, esperamos verte cuanto antes por aquí de nuevo. Pues muchas gracias a vosotros y será un placer siempre estar con vosotros aquí. Gracias.